Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más de un nuevo vídeo El día de hoy vamos a ver al gran peso pluma Doble P, lo está partiendo en México Bueno, lo está partiendo un poco en todo el mundo, la verdad Está reventando cañón en el género regional mexicano Ya saben, corridos tumbados, bien bélicos Partiendo todo, todo... El panorama El panorama, la verdad Bueno, se dio así Últimamente está muy de moda Si es verdad que, como ya dijimos en vídeos anteriores No sé si los vieron, pero Las letras a lo mejor en algunos no son del todo Chidas, correctas a lo mejor Hablan de temas un poco así, un poco fuertes Pero bueno, están chidos Están nice como para escucharlos Como para bailarlos El ritmo, la instrumental está chida Vamos a ver con qué nos sorprende hoy Viza Por la neta, Viza Rap Es un fenómeno de los beats Y es una locura realmente Entonces no sé cómo va a meter por ahí el regional mexicano Y tengo como una expectativa demasiado rara Porque a veces Viza cuando son artistas muy famosos O que lo están pegando Pues hay muy bien O puede ser la mayor decepción del mundo Sí, como que te esperas mucho Y luego... Exacto Creo que pasó un poco así con la de Anuel, ¿no? Exacto, Anuel no fue una sesión que pegó tanto Y al final pues dices Coño, se va a juntar con Anuel Y dices tú, wow Y en realidad pues no fue para tanto Entonces luego vino Petaceta Y más o menos la villana antillano Que no era casi conocido O sea, a nivel de Anuel Y lo pegó en su sesión Entonces como que al final Siento que los que más se pegan Son los que menos conocidos Exacto Como pasa con Quevedo Bueno, Shakira es la bizarra obsesión más escuchada Y es conocida, ¿no? Y es la más grande Pero bueno Que a veces no es que sea grande Y que la bizarra obsesión vaya a ser increíble Así que vamos a ver Si nos llevamos una alegría increíble O nos llevamos una decepción Exacto Que también puede ser Así que vamos allá Vamos a ver Vamos a verla Porque literal acabo de subir hace nada Se me ha adelantado Hace dos minutos Dentro vídeo Vamos a verla Hace dos minutos Vamos a ver Vamos a ver nuestro like Ya tiene 22.000 No estamos suscritos, amor Porque es el canal secundario Ah, ok Ahí está Ahí estamos 22.000 y 2.500 vistas Hace un minuto No, esto es espectacular Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ojo La letra Debe estar chida Si le pega el peso Ahí como va a entrar Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita Al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán Pistear Pura cadena gruesa Y las plebetas Son del Instagram ¡Oh! ¿Te fijaste? ¡No! ¿Qué pasó? ¡En su mano! ¿Cómo? ¡En su mano! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Órale! ¡Qué chido! ¡Ay! ¡Viste Misa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán Pistear Pura cadena gruesa Y las plebetas Son del Instagram Tiene una cara de niño Cierro pa' bien Creo que lo paré En un lugar Muy bueno Pero neta Quiero volver a escuchar Esta parte Mi re mama Mueve ¡Para venir! ¡Uuuh! ¡Una doble estrella! Buena Espectacular Ay, para, para, para A ver si hace algo al final Espectacular Increíble, chicos Espectacular Para la gente que dice que no están chidas Las letras, esta letra está chida Ajá, sí Puro desamor, bueno, dice que en su blog llevas diamantes Eso es lo único que Pero no importa, puede ser de juguete A huevo, puede ser de juguete De agua, puede ser de agua En la madre es de agua, a huevos de agua, chicos Ay, fue increíble, como que noté Mucha energía, mucha Como mucha alegría, ¿no? O sea, al final La canción no era, o sea, la letra no era Como muy alegre, ¿no? Bueno, sí, te voy a olvidar Y al final, pues vas a salir de mi cabeza, ¿no? Está bien también, pero como que Me transmitía mucho y mirarlo a él sonreír Todo el rato es como que Me parece un güey que tiene demasiado buena onda Sí, exactamente Es muy huepedo O sea, parece que como que es el típico güey Que no se mete en problemas Que es buena onda con todo el mundo Soy feliz Eso lo parece, ajá Soy feliz, no quiero pedos con nadie Por favor Y verá, tiene una cara de niño pequeño Bueno, creo que tiene 20, 21 años O algo así, ¿no? Es súper joven al final Y me mató el Ay, ay, ay Y el Y ya Y cuando habla así O sea, cuando estaba cantando ahí Digo yo, me mató Me encantó Me gustó No sé, todavía alegre O sea, digamos que a lo mejor No es el mejor cantando Eso creo que todos lo sabemos No tiene a lo mejor la técnica De un cantando O sea, todos sabemos Que no es Juan Gabriel ¿Ok? Pero, pero puta Tiene una voz rasgada Muy chingona La neta Exacto Me gustó, me gustó mucho Y además es eso Es la letra Gracias por hacer que al final Juntarte con Visa Que es uno de los más grandes Al final Todo el mundo Bueno, casi todo el mundo Desea hacer algo con Visa Y que lo hayas hecho Y que hayas demostrado Que los corridos No siempre tienen que ser Con letras ligadas A los que normalmente están ligadas Ajá Está muy chido Porque al final La gente va a conocer Igual hay gente que no lo conoce Porque en España, por ejemplo No se escuchan muchos corridos Sí que vi que Peso Pluma Pues sí, está en éxitos España también Sí, también está Pero en lugares del mundo Que digan Ostras Pues la música regional mexicana Está increíble Y no hablan de Ahí está De cosas malas Al final pues está dejando Está dejando A México también en lo alto Exacto En algo En una música regional O sea que me parece Algo espectacular Viva México Exacto que sí Fierro parienta la verga Viva el norte Y viva el sur también Y viva el centro Viva todo México Así que nada Espectacular Peso Pluma La neta Espectacular No sé Dejen en los comentarios Sus opiniones Que les pareció A mí me pareció Que suena muy bien La neta Así que nada Un beso enorme a todos Les amamos Les queremos Y nos vemos En el próximo vídeo Hermosísimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!